Muchísimas gracias por continuar con nosotros, este segmento es divino, tenemos una invitada especial, Erika Portilla de Cátedra. Erika, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Qué dicha, cuénteme un poquito, Erika, de todos los productos que nos trae Cátedra. Sí, bueno, nosotros somos especialistas en el mundo del café, té y cacao y esto es porque son las bebidas protagonistas de todos los días. Eso sí, desde buena mañana. Exactamente. Bueno, nosotros escogimos elaborar café, té y cacao para dar seguridad alimentaria cuando el cliente lo está tomando. Entonces, tanto el café como el té como el cacao pasan por procesos especiales para que cuando la persona lo tome, no dé colitis, no dé gastritis, en el caso del té para obtener beneficios. Entonces, por ejemplo, este es un té para tomar en la mañana, da defensas, tiene remolacha, zanahoria, frutas. Entonces, es como agarro una cucharadita de té, lo tomo en infusión y ya tengo como los beneficios, minerales y vitaminas en la mañana. Eso está excelente, es una muy buena idea. Sí, y bueno, aquí podemos ver. Entonces, son frutitas. Ah, ok, perfecto. Trae naranja, lemongrass, viene con remolacha, zanahoria, diente de león, entonces tiene como todos los ingredientes y son mezclas propias de nosotros. Entonces, eso, lo agarramos con la cucharita, lo vertemos en el agua caliente. Exactamente, por ejemplo, este lo recomendamos también en la mañana porque este le llamamos para mover el metabolismo. Entonces, es un té verde, viene con papaya y con fresa. Ay, qué difícil. Entonces, hasta el olor, ¿verdad? Ajá. Entonces, es como potencia en sabores, beneficios, pero de forma natural, no hay preservantes. El olor que hay ahorita acá en la sala de estudio es delicioso, de verdad, que es bien concentrado el olor. Y me llama la atención, por ejemplo, el primero que abrimos, que es... Con las frutas. Con las frutas. Ajá, que se ven que no solo es tomarlo en infusión, sino que las frutas que quedan ahí, uno se las puede comer. Eso está maravilloso. ¿Y de dónde surge el nombre cátedra? Bueno, ahí es donde... Bueno, primero todo surgió como que queríamos un modelo sustentable. Entonces, queríamos dar seguridad alimentaria a través de los productos. Ya cuando teníamos los productos, las personas decían, bueno, pero ¿por qué yo voy a comprar este café? Si hay muchas marcas de café, ¿verdad? O porque este té, entonces, este, lo que digamos fue cátedra para dar una cátedra cuando el cliente llegara. Entonces, montamos una cafetería con tienda de granel para vivir la experiencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que usted llega, llega a la cafetería, está la tienda y nosotros damos una cátedra cuando la persona está consumiendo el producto. ¿Por qué? Porque ella ya al principio, esto es remolacha y zanahoria, pero ¿qué es lo que tiene? Entonces, tiene vitamina A, tiene esto. En el caso del café, tenemos diferentes métodos. Entonces, es realmente como si estuviera un... Educamos. Es un proceso de educación. Sí, y por eso es que se llama cátedra de ahí, no es el nombre. Ahí estuve viendo en las páginas, por ejemplo, el Butterfly Light, algo así que se llama un té, té blanco. Butterfly, se ve azul, es delicioso, es diferente. Sí, bueno, el té viene con diferentes tipos de tipología. Entonces, el té blanco en sí no tiene color, pero si le colocamos unas florcitas de butterfly pea, obtiene una tonalidad azul y vea que es 100% natural, ¿verdad? Ok, perfecto, eso está excelente. Ahora, también tenemos a la venta, aparte de todo, bueno, son presentaciones distintas y accesorios. Sí, en este caso, esta es la lata, ¿por qué? Porque nosotros el 20% de las ventas es en bolsa, el 80% es en envase reutilizable. Entonces, estamos evitando el 80% del plástico. Entonces, estas latitas, por ejemplo, usted llega, la compra y ya cuando terminó de consumir el producto, nos lleva la lata y nosotros se lo rellenamos en la tienda. Y también ahora entregamos a domicilio, entonces igual llevamos la lata, las cambiamos, hacemos todo un proceso y también hemos aprendido a dar una cátedra al cliente que reutiliza los envases porque hay mucha gente que le da miedo reutilizar envases por un tema de salubridad. Entonces, hemos aprendido bastante para seguir reutilizando los envases y de una forma salubre. Eso está muy bien porque el ambiente hay que cuidarlo, Erika. Exactamente. Y sobre Esencial, ¿cómo llegaron a ese punto? Sí, bueno, ya cuando iniciamos con un modelo de economía circular, la empresa es una microempresa, somos dos personas las que lo conforman, pero conforme fuimos haciendo el modelo de economía circular, ya teníamos que montar procesos, políticas ambientales y nos dio por Esencial Costa Rica. Creímos que esa era como la certificación ideal porque es una certificación que valora el tema de sostenibilidad, que es el ambiente, progreso social, innovación, excelencia. Y ya, nos aventuramos a sacar Esencial Costa Rica. Cuando nos mandaron las notas, la sostenibilidad nos dio un 100. ¡Guau! Ese día creo que lloré. Era como cuando, verdad, no sé, me sentí como un chiquito que le llevó las notas y las notas eran excelentes y yo dije, ¡ay, qué bueno cátedra, qué buenas notas! Y creo que fue el mejor logro para cátedra haber tenido un 100 en sostenibilidad. Eso está muy interesante. ¿Y cuánto tiene cátedra a existir? Vamos para cinco años y lo interesante es que tenemos paneles solares, entonces encendemos una máquina que es alimentada con los paneles solares. Recogemos las aguas pluviales, entonces cada vez que vamos a lavar la fábrica sabemos que el agua viene de la lluvia y no es que estamos abriendo el grifo, ¿verdad? Del agua potable. Entonces, como todo proceso que hacemos, también nos han calificado como innovadores, porque cuando hacemos este producto, o por ejemplo en el caso del cacao, ve que el cacao no se ve oscuro. Y es porque pasó por un proceso en donde nosotros le quitamos parte de la grasa que tiene el cacao, entonces tiene muy pocas calorías. Entonces ya se convierte en un producto innovador. También vi que están asociados con temas de dietas, por ejemplo, keto. Sí, tenemos tés especiales para la dieta de keto. Como son bebidas tan naturales, entonces nosotros hacemos mezclas. Por ejemplo, este es un té herbal de Dictox, le llamamos Dictox Fit. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene cuatro ingredientes que a la hora que nosotros le ponemos en una cucharita, lo colocamos en un infusor, estamos obteniendo los beneficios de los cuatro ingredientes que están acá. Entonces ahí vamos a obtener calcio, proteína, ¿verdad? Con pocos carbohidratos. Es que es increíble ver cada frasquito porque es nuevo, es diferente. Si lo pueden apreciar, todos tienen diferentes composiciones y composiciones beneficios. Y la verdad es que me encanta. Este quiero mostrarlo porque hace un rato lo vi y de verdad me llamó muchísimo la atención porque trae los frutos como tal. ¿Puedo echarlo? Claro que sí. Aquí un poquito. Trae todo, todo, toda la parte, como entera, no es el té típico que vemos que está todo machucado, por decirlo así, está todo procesado, sino que es de verdad el pedacito de la fruta. El beneficio también de estos tés es que en el sabor lo balanceamos. Entonces mucha gente dice, yo remolacha no lo quiero consumir. Es cierto, es bueno, tiene vitamina A, pero no lo quiero. Pero usted prueba este producto y no tiene sabor a remolacha. A remolacha. Por ejemplo, usted prueba el café y es un sabor completamente balanceado que hace que usted no busque azúcar, ni crema, ni nada, sino que usted se quiere tomar el café así tal cual, no le quiere agregar hielo, nada, solo es el café. De gustar de verdad el café como por su propiedad. El paladar también se va adaptando. Este que está acá es un té Buenas Noches. Me encanta. Entonces ve todo bien. Todo es como una cajita de sorpresas. Exacto. Me encanta. Entonces con olores, con sabores. En este caso, este té tiene lavanda. Ajá, es que ustedes no tienen idea lo que esto huele, es demasiado, es delicioso. Tenemos acá, es que, es, ay, y las florcitas de lavanda, sí. Sí, tiene flores de lavanda, tiene rosa mosqueta que da colágeno y tiene regaliz que ahora lo ocupamos para limpiar los pulmones, para no refriarnos. También tiene hinojo que ayuda a la parte hormonal y este tiene anís que también ayuda a la parte digestiva. Entonces es en una cucharadita de té colocándola en el infusor, lo colocamos en una taza, ¿verdad? Y ya tenemos todos los beneficios para irnos a dormir de forma natural. Y esto es súper práctico. Entonces no más insomnio. ¿Cómo? Y esto es súper práctico. Esto es súper práctico, ¿verdad? Nada más lo colocamos en cualquier taza que tengamos en la casa. Y si ya nosotros quisiéramos tener como nuestra propia taza con infusor, se les llama tizaneras. Ah, ok. Que son las que tienen infusor, la taza y tiene la tapita. ¿Verdad? Que a la hora de hacer la infusión le ponemos la tapa. Ah, qué bonito. Y Erika, cuénteme las redes sociales, ¿dónde podemos ir a visitar y ver todas estas delicias que tienen? Sí, bueno, nosotros actualmente tenemos una tienda física ubicada en Romos, al 150 metros oeste de Plaza Mayor. Ahí no solo tenemos la tienda, sino que también tenemos la cafetería, que es donde se vive la experiencia. Por ejemplo, puede ser que ustedes digan, bueno, Erika dice que ese té es muy rico, pero, ¿verdad? Y huele, pero puede ser. Entonces en la cafetería la persona puede llegar, pedir un servicio de té, se toman un tecito, se comen algo rico. Y si les gustó, entonces pueden pasar a la tienda y comprar la venta de granel. Tiene toda la opción para poder desgustar y estar seguro de lo que va a comprar. Exacto, antes de llegar a comprarlo, ¿verdad? Y también tenemos una página web, que sería la venta por tienda online, que se llama catedragourmet.com. Y también tenemos habilitado un WhatsApp, que trabaja 7 días de la semana, 24 horas del día, ¿verdad? 24 7 estamos, es el 88973833. Y lo bonito del WhatsApp es que la persona puede escribir, le contestamos en el momento y le podemos asesorar la compra. Entonces nos dicen, bueno, es que mi mamá tiene diabetes, ¿cuál es el té que recomiendan? O, por ejemplo, yo ocupo, la piel se me está haciendo un poquito arrugada, ¿cuál té? Entonces, todos los beneficios y todo, nosotros podemos asesorar de forma inmediata por medio del WhatsApp, ¿verdad? Y las redes sociales son Catedra Finance Products, tanto en Instagram como en el Facebook. Eso está excelente, Erika. Y para nadividad, ¿tenemos algo innovador o algún plaquete? Sí, bueno, nosotros tenemos cafeta y cacao. Luego empezamos a incluir accesorios, que vendemos los infusores, teteras, quemadores, vendemos la cucharita, ¿verdad? Que es súper importante. Vendemos estos relojitos de arena, porque cada vez que hacemos una infusión de té, también tenemos que colocar el tiempo que tiene que hacer la infusión. Si nosotros tuviéramos aquí un té blanco, no puede ser más de dos minutos la infusión, porque si no, entonces más bien el té blanco se oxida. Hay que hacerlo solo dos minutos. Pero ahorita, por ejemplo, el de Buenas Noches son siete minutos, lo que se dura entonces haciendo la infusión. Otra cosa importante que no la mencioné antes, es que podemos reinfusionar. Entonces, colocamos aquí la cucharita de té, se pone en la taza, pasan los siete minutos, sacamos y aquí van a estar todos los ingredientes, ¿verdad? Entonces, primero esto, lo que queda aquí, se puede usar de abono. Ajá. Y podemos reutilizar esto en otra taza con agua caliente y compartimos en familia hasta cuatro veces. Eso está muy, muy innovador y muy bueno, Erika. Y bueno, quiero que me cuente un poquito sobre la parte de emprendimiento. ¿Cómo surgió para arrancar el emprendimiento? ¿Cómo llegó Erika a tomar la decisión de pasar de una carrera a un emprendimiento? Sí, bueno, desde pequeña quería tener una empresa. Creo que mi mamá pequeña fue a trabajar y era una fábrica donde ella estaba trabajando y me llegaba a contar la forma en cómo se operaba de principio a fin. Entonces, siempre me imaginé tener una fábrica. Cuando estudié, bueno, desde que salí del colegio quería ya montar la empresa. Mi mamá me dijo, no, primero vaya. Entonces, estudié ingeniería industrial. Creo que lo estudié porque tenía, mi mamá decía que tenía que estudiar algo. Lo estudié por eso, pero me metí cada vez más en la carrera de ver lo importante que era la ingeniería industrial porque es crear modelos, es ser creativo. Entonces, por dicha lo hice porque cuando yo monté entonces la empresa de cátedra, lo hice bajo un esquema de economía circular, lo hice creando un modelo innovador, ¿verdad? Es un modelo que no existe y retador porque la gente no se hablaba, la gente que tomaba café no se hablaba con la del té. Sí, eran culturas completamente aparte. Entonces, lo que hicimos fue, a la hora de incluirlos, en donde a mí mucha gente y asesores que llegaron y vieron el proyecto me dijeron, usted no puede hacer eso, o sea, o vende café o vende té. Y no, yo tenía cuatro marcas registradas, o sea, era toda una locura, ¿verdad? Pero ya ahora el cliente se acostumbró a que puede tomar una taza de café y pueden tomarse una taza de buenas noches en la noche o después del almuerzo. Es muy versátil y tiene para toda la diversidad y gustos, que eso es lo más importante. Erika, muchísimas gracias, fue un placer tenerla por acá. Y bueno, nosotros agradecer como siempre a todos los patrocinadores también. Y vamos a un corte comercial y ya regresamos.